Este es un programa A apto para todo el público. ¡Síganme los buenos! En este caso pues tenemos... Vamos a ver que hay aquí. ¡Uy! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Eso! Ahora sí vamos a empezar con las estadísticas de este Sniper. La RSAS tiene un daño del 70%. Con silenciador tiene un daño del 50%. Significa que con silenciador o sin silenciador... ¡Uy! ¡Vi alguien! Vas a necesitar dos balas con o sin silenciador. Hace one shot kill en la cabeza como todos los francos, claro. Tiene de munición 20 balas de inicio y 20 en la recámara. Extendidos tiene 30. 30 y 30, ¿no? O sea, dos cargadores nada más. Se desbloquea en el nivel 44 del juego. Es una de las armas de francotirador muy útiles. Aunque se parece mucho a la Dragunov, solo que esta es más útil, es más estable, tiene menos recoil, se recupera más rápido de ella. Bueno, para esta arma te recomiendo que espaces tus tiros, por ejemplo, Kira. Mata de dos tiros. Es el arma favorita de sigilo. Es un arma muy estable, bajo recoil, se recupera muy bien de él. Bueno, vamos a romper el Reaper. ¡Riaper! ¡Adiós, Reaper! ¡Adiós, Reaper! ¡Adiós, Reaper! Es un arma mega útil al modo de jugar. No te puedo... ¡Uh, mira! Aquí. Ya lo vi, ya lo vi. Bueno, en recargar, tarda 2.7 cuando está a la mitad y tan solo 2.9 cuando está vacío. Tiene una tasa de fuego de 480 RPM. Esta arma es muy rápida al atacar, es muy buena, tiene buen zoom. Tiene un recoil... ¡Uh, mierda! Muy bien. ¡Uh, este es mío! Perdiendo B. Bueno, compas, ahora sí. Hablando de esta arma, solo puedo decir dos cosas. Poder, sigilo y ferocidad. Esta arma es la más versátil para cuerpo a cuerpo. Tiene un cono de dispersión bastante horrible. Así que nadie ataca... ¡Uh, Dios, Dios, Dios! ¡Dios, muérete! Con esta arma, el silenciador es lo más útil, puesto que mata de dos balas. Te da sigilo y no apareces en el radar. Bueno, aquí vamos a destruir el... ¡Cobra! ¡Muérete, Cobra! ¡Muérete! ¡Adiós! ¡Uh, aquí! ¡Mira, mira! ¿Por qué le puedo dar? De aquí te veo. De aquí. ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh, mira! ¡Ya te vi, ya te vi! Aquí, tiro. ¡Ah, mira! ¡Tío, tío, tío! ¡En la cabeza! ¡Eso! ¡Cabezota! ¡Campero en la espalda! ¡Jeje! Bueno, cambiando de tema... Vamos a recordar cómo esta arma es la más apta para destruir cobras, UAVs... Es muy útil también. Claro, no te puedo decir que es el mejor rifle, pero es el mejor para atacar todos los pointstreaks, killstreaks que estén en el aire. Bueno, para reapers también destruye. Mira, chécate cómo el reaper está en el aire. Aquí yo le disparo, aquí yo le disparo, no hay mucho recoil, y así es como se destruye un reaper. Y también para destruir care package. Dios, estos avioncitos se destruyen con cualquier bala. Y aquí campero. ¡Campero! ¡Campero! ¡Mierda! ¡Campero! 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 ¡Eso en la piernita! Y bueno compas, espero que les haya gustado este gameplay, esta guía de armas de francotirador. Y ya saben compas, nos vemos después, nos vemos con el quinto capítulo. Y ya saben, like, favoritos, compartan. Suscríbanse si no lo han hecho. Y pues, hasta la próxima. ¡Adiós!